... Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a la edición de hoy viernes 29 de mayo... ...de los servicios informativos del grupo Radio Televisión Tarifa. De cara ya al fin de semana comenzamos con el relato de la actualidad local... ...que comenzamos como cada día ofreciéndoles un resumen... ...de los temas punteros de la jornada en los titulares. La nueva secretaria general del Ayuntamiento... ...ha tomado posesión de su cargo esta mañana. Cristina Barrera, licenciada en Derecho y funcionaria de Habilitación Estatal... ...estaba al frente de la Secretaría del Ayuntamiento de Jimena. La agenda paralela al festival concluye este fin de semana... ...con taller de percusión gratuito... ...y emisiones de tarifa de Radio 3. Los sonidos de fusión de Oviva C sonarán mañana en la Alameda... ...y el domingo habrá proyección gratuita de las películas a concurso. Cerca de 60 alumnos tarifeños de danza y ballet... ...ponen en escena este fin de semana el espectáculo El Rey de África. Inspirado en el musical del Rey León... ...el festival reúne danza, ballet y teatro... ...con coreografías que trasladan al mundo de los cuentos. El Ayuntamiento cuenta ya con un nuevo funcionario... ...de Habilitación Estatal al frente de la Secretaría Jurídica. Se trata de la licenciada en Derecho Cristina Barrera... ...secretaria hasta ahora del Ayuntamiento de Jimena. Esta mañana tomaba posesión de su cargo en el Salón de Plenos. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente... ...las obligaciones del cargo de Secretario General... ...del Ayuntamiento de Tarifa con lealtad al Rey... ...y guardar y hacer o guardar la Constitución... ...como lo más fundamental de esta. Licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba... ...Cristina Barrera Merino, con 31 años de edad... ...es la nueva Secretaria General del Ayuntamiento de Tarifa. Esta mañana tomaba posesión de su cargo... ...en el Salón de Plenos del Ayuntamiento... ...como funcionaria de la Administración local... ...en la subescala de Secretaría... ...y dentro de la categoría de Secretaría e Intervención. Funcionaria con Habilitación Estatal... ...accedió a esta escala... ...tras aprobar las oposiciones convocadas... ...por el Ministerio de Administraciones Públicas en el 2003. Desde entonces, Barrera Merino... ...ha venido asumiendo la Secretaría del Ayuntamiento... ...de la localidad Campos Gibraltareña de Jimena... ...una responsabilidad que ahora continúa en Tarifa... ...y que solo estuvo alterada... ...entre los años 2006 y 2007... ...cuando también fue Secretaria... ...de la localidad sevillana de La Campana. Cristina Barrera se ha incorporado... ...a la plantilla del Ayuntamiento... ...tras conocer la vacante planteada... ...por el traslado del anterior titular... ...segura que cuestiones como la organización... ...y funcionamiento de los diferentes departamentos municipales... ...han pesado a la hora de decidir su elección... ...entre las vacantes del Ayuntamiento de Tarifa... ...y la de San Roque. El próximo domingo 31 de mayo... ...se celebra el Día Internacional contra el Tabaco... ...por ello la Asociación contra el Cáncer en Tarifa... ...se lanza a la calle... ...para concienciar a los fumadores... ...de los efectos nocivos de un hábito... ...que cada vez está peor visto. Cáncer pulmonar de laringe... ...en órganos digestivos y aparato urinario... ...mal aliento, dientes amarillentos... ...gingivitis, impotencia... ...son algunos de los riesgos que implica fumar... ...y la lista continúa con muchos más... ...es lo que hoy se trata de recordar... ...desde la sede local de la Asociación contra el Cáncer... ...que celebra así el Día Internacional contra el Tabaco... ...cuya fecha oficial es el 31 de mayo... ...bajo el lema Gracias por no fumar... ...y con la colaboración de la firma golosina Chupa Chup... ...los componentes de la Asociación contra el Cáncer local... ...han repartido estabillas informativas... ...DVD es para dejar de fumar con el método de Allen Kars... ...y Chupa Chup, para aquellos que quieran intercambiarlo... ...por un cigarrillo... ...recuerda que cada cigarrillo daña... ...y dejar de fumar ahora tiene... ...sus consecuencias favorables para tu organismo... ...en España mueren 140 personas cada día... ...por el consumo de tabaco... ...y nueve por inhalar humo de forma involuntaria... ...a las 24 horas de dejar de fumar... ...ya se disminuye el riesgo de padecer un infarto... ...y tan solo dos semanas después... ...la capacidad pulmonar del ex fumador... ...aumenta en un 30%... ...la Asociación contra el Cáncer ofrece ayuda... ...para dejar de fumar... ...más información en el teléfono 900 100 036... ...o en www.todocancer.org. La tripulación de la Salva Mar Alcaide... ...y el sistema de salvamento español... ...son un referente para el gobierno marroquí... ...así quedaba de manifiesto... ...tras el ejercicio conjunto de evacuación... ...celebrado el pasado martes... ...en la Ensenada de Tánger... ...participaba la embarcación de salvamento marítimo... ...con base en el puerto local... ...y efectivos de la Gendarmería... ...y Ministerio de Pesca marroquí... ...que ven en el Sase Mar... ...un modelo a seguir. Es el Banasa... ...un ferry de bandera marroquí... ...que sirve de puente... ...para los pasajeros que a diario cruzan el estrecho... ...en su interior se ha declarado un incendio... ...y hay que evacuar a 46 personas... ...es el simulacro de rescate... ...que el martes realizaron... ...de manera conjunta... ...es festivos del Sase Mar Español... ...y unidades de la Gendarmería... ...y del Ejército del Aire Marroquí... ...en total casi hora y media de ejercicio práctico... ...frente a la Ensenada de Tánger... ...donde el reto... ...era salvar a 46 personas... ...tipulantes del ferry... ...pero en realidad... ...para las autoridades marroquíes... ...el reto es más amplio... ...aspiran a implantar en las costas vecinas... ...un sistema y modelo de vigilancia... ...y salvamiento marítimo... ...que se acerque al español... ...en un estrecho de Gibraltar... ...especialmente activo... ...en emergencias marinas... ...la referencia y punto de mira para ellos... ...está en tripulaciones... ...como la de la Salva Mar Alcaid... ...y el Centro de Coordinación Tarifa Tráfico... ...además de la Salva Mar Alcaid... ...con base en el puerto de Tarifa... ...en el simulacro participaron... ...unidades del Ejército del Aire... ...y de la Armada Naval Marroquí... ...también unidades de rescate marroquíes... ...ligadas al Ministerio de Pesca... ...los prácticos y remorcadores del puerto vecino... ...al ejercicio le siguió un encuentro de autoridades... ...de ambas orillas entre ellas... ...la Directora General de Salvamento Marítimo en España... ...y el Director General de la Marina Mercante... ...el tarifeño Israel Díaz... ...capitán del Alcaid recibió una metopa... ...en agradecimiento a la cooperación... ...de una tripulación de salvamento... ...que está en alerta... ...las 24 horas del día en el Estrecho. El Festival de Cine Africano de Tarifa... ...quiere ser germen en futuros rodajes... ...ese es al menos el sentido de África Produce... ...el primer foro de coproducción hispano-africana... ...que ha arrancado en Tarifa. Es una de las novedades del certamen 2009... ...en el foro de coproducción hispano-africano África Produce... ...seis guiones, seis proyectos... ...se presentan, analizan y compiten... ...a la búsqueda de financiación. Con encuentros diarios desde el pasado jueves... ...aquí productores de una y otra orilla... ...dirimen a la búsqueda de la idea más completa. La productora española que arriesgue... ...y se decida a financiar alguna de las historias... ...podrá contar con una ayuda de 15.000 euros... ...aportados por la Agencia Española de Cooperación Internacional... ...para el Desarrollo. Se han presentado historias de Burkina Faso, Senegal o Nigeria. La idea no es otra que la de incentivar la participación española... ...en la producción del cine rodado en el África subsahariana. Crear una red de contactos entre productores españoles y africanos... ...que culmine con la firma de acuerdos de coproducción... ...o precompra de los derechos de autor. El foro África Produce continúa sus sesiones... ...durante mañana sábado en la sala de la antigua biblioteca. El Festival de Cine Africano siembra este año... ...el Árbol de las Palabras... ...el programa de Radio Nacional de España... ...que se ha emitido esta mañana desde Tarifa. También y en Ecocenter esta mañana... ...se llevaba a cabo el taller de percusión y danza... ...en él se puede aprender cómo tocar un tibal típico africano... ...y a bailar las danzas étnicas tradicionales... ...del país vecino. El Árbol de las Palabras ha cuajado una nueva rama hoy en Tarifa... ...en la Galería Silo y en Directo... ...el equipo del programa de Radio Nacional de España... ...realizaba desde aquí una edición especial dedicada... ...al Festival de Cine Africano de Tarifa. El programa que conduce Javier Tolentino... ...se emite en directo a través de Radio Exterior de España... ...y abordaba temáticas específicas relacionadas con el FK. Además y gracias a la emisión del espacio... ...se da al cine africano una mayor repercusión mediática en el país... ...y se intenta despertar el interés de críticos... ...y otros profesionales del sector cinematográfico español. Tienen la figura de su padre... ...a uno de los hombres importantes del cine africano... ...un árbol de las palabras... ...un festival de cine africano en Tarifa... ...que es una iniciativa comprometida... ...y una propuesta muy seria con el cine africano. El árbol de las palabras, nombre del programa radiofónico... ...hace referencia al árbol que existe en cada aldea africana... ...bajo cuya rama se transmiten los conocimientos de forma oral. Entre los invitados al programa está Mozambique... ...que ha tenido un lugar especial en el programa radiofónico... ...y en el propio festival de cine africano.